Una pequeña aldea con pocos habitantes, pero con un papel clave histórico y religioso. Abud, a pocos kilómetros al noroeste de Ramala, debe su nombre a los numerosos lugares de culto construidos a lo largo de los siglos. Ocho iglesias y un monasterio. Hoy solo permanece en pie el pequeño santuario de Santa Bárbara y dos iglesias, una ortodoxa y una latina. Además, de una dificultosa situación económica y social. La superficie de la aldea es de 15 kilómetros cuadrados, la población de 2.300 habitantes, cristianos y musulmanes. Los cristianos de Abud afrontan diferentes desafíos y dificultades, como todo el pueblo y los cristianos de Palestina. La primera es la ocupación israelí, que ha comportado la confiscación a la aldea de 5 kilómetros cuadrados de terreno. La segunda es la construcción del muro que separa a los campesinos de la aldea de sus propias terras. La iglesia fue construida en el 323, en los primeros siglos del cristianismo. La presencia cristiana se remonta a ese periodo, por tanto, somos como las raíces de los olivos plantados en esta tierra. Estamos en su origen y no debemos abandonarla. Desde aquí dirijo mi llamamiento a todos los jóvenes, pidiéndoles que no emigren, que resistan. Somos pocos, pero no somos minoría. Somos los dueños de esta tierra. Una inscripción en arameo en el muro de la iglesia de la adormición indica que fue reconstruida en el 1058 durante el periodo Fatimita. Actualmente ha sido también en parte restaurada. Junto a la basílica se encuentra la iglesia latina María Madre de los Dolores, que contiene los restos de un antiguo mosaico. Estamos aquí en la iglesia de la adormición de la Virgen, la parroquia a la que sirvo, construida en el 323. Cuando la reina Helena, madre del emperador Constantino, llegó al puerto de cesarea marítima en Palestina para buscar la Santa Cruz, se detuvo en Abud, que era el camino para ir a Jerusalén. Sobre una colina al oeste del pueblo se encuentra el Santuario de Santa Bárbara, cuya fiesta es celebrada por los cristianos del lugar el 17 de diciembre. Según los arqueólogos, en este monasterio vemos los restos de una iglesia bizantina del siglo VI, mientras que en la colina de enfrente se encuentra un cementerio que se remonta al periodo romano. Santa Bárbara era hija del gobernador de esta zona, el cual quería casarla con un príncipe, pero ella lo rechazó porque había consagrado su propia vida a Cristo en la virginidad, a pesar de todos los intentos de su padre. Así, se refugió en aquel monte durante un tiempo, pero su padre la encontró y la decapitó. Música 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 Música